Hola, estamos en la semana número 3 del día miércoles de nuestro estudio En Jesús, yo soy Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Efesios capítulo 1, el verso 4 En primera de Pedro capítulo 2, el verso 9 Nuestro devocional estará en el libro de primera de Pedro capítulo 2, el verso 9 Pachamos a nuestras citas Y dice Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él En nuestra cita de primera de Pedro dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de Aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Amén Palabras claves Linaje quiere decir conjunto de los antepasados o descendientes de una persona o de una familia Por lo general se refiere a personas o familias que tienen un reconocimiento especial frente a la sociedad Real sacerdocio Recordemos que en el antiguo testamento fueron designados los sacerdotes Dios escogió a una familia y el propósito era de que ellos le sirvieran a Dios Ellos habían sido asignados para realizar los sacrificios Solo podían entrar las personas escogidas a este lugar, al lugar santo O al lugar santísimo Y recordemos que cuando Jesucristo vino dio su vida en la cruz Rasgó el pelo del lugar santísimo permitiéndonos entrar al trono de la gracia Y así como en aquel entonces el rey solo tenía comunicación con su pueblo Él no podía entrar al lugar santísimo o al lugar santo y hacer actividades de sacerdotes Cuando vino Jesús, extendió su gracia y nos permitió que nosotros los que le recibimos Tuviéramos este derecho de acercarnos al trono de la gracia A través de Jesucristo nos hizo sacerdotes Observamos que somos sacerdotes Nos encomendó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Observamos que no solo fuimos escogidos Por una familia normal Sino por la familia de Dios Linaje de Jesucristo Observamos que nos hizo sacerdotes para proclamar el plan de redención Observamos que formamos parte de la nación santa Separada para Jesucristo Y que a aquel que nos creó le pertenecemos Y tenemos una tarea Proclamar los hechos maravillosos De aquel que nos llamó De las tinieblas a la luz Hoy el estudio me hace reflexionar En que siendo quienes éramos Él nos escogió a mí, a ti Muchos son llamados pero pocos son escogidos Reflexiono, no somos parte de una familia estándar De las que hay muchas en el mundo Somos parte de la familia de Dios Pero fue Dios quien nos pensó, quien nos formó, quien nos depositó en el vientre Haciéndonos especial para Él Reflexiono en la oportunidad que nos da al hacernos partícipes de su comunión Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo, sino hijo Y si hijo también heredero de Dios Por medio de Cristo Reflexiono en que fuimos separados para Dios Sellados con el espíritu de su hijo Que clama Abba Padre Reflexiono en cuán afortunadas somos en ser escogidas por Dios En ser parte de esta familia Ahora sí, vayamos al devocional de ADG Por Carmen Sallares Penavente Su firma dice Dios las bendiga desde Perú Qué hermoso poder saber que Desde antes de crear el mundo Dios ya nos había elegido por medio de nuestro Señor Jesucristo No solamente para salvación Sino también para ser santos Y esta obra es muestra de su gran amor Ya que el amor es justamente la fuente de donde fluye nuestra salvación Juan 3.16 Así que ahora estamos predestinadas Para ser adoptadas como hijas suyas Por medio de Jesucristo Esto fue el plan Que el Padre tenía para sus escogidos desde el principio Y a esto le podemos agregar Esa transformación en nuestras vidas A través de su palabra Pero no debemos olvidarnos De que hay un propósito maravilloso de Dios Y lo encontramos en el pasaje de 1 Pedro 2.9 Somos linaje escogido Quería establecer una relación eterna con nosotros No fuimos nosotros quienes queríamos ocupar un lugar en la casa del Señor Fuimos seleccionadas por Dios mismo No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que perdure En el Nuevo Testamento Somos todos los creyentes que anunciamos Lo que Cristo hizo por nosotros Lo cual debe ser un propósito firme en nuestras vidas También ofrecemos sacrificios espirituales Como oración, alabanza, ayuda al prójimo entre otros Apocalipsis 5.8 Hebreos 13.15.16 Nación santa Hemos sido selladas por el Espíritu Santo Como hijas de Dios Por lo tanto, somos apartadas Debemos vivir esa santidad Según el modelo de quien nos llamó Nuestro Señor Jesucristo Sino como aquel que os llamó Es santo Sed también vosotros santos En toda nuestra manera de vivir 1 Pedro 1.15 Adquiridas para posesión de Dios Tenemos que ser conscientes De nuestra posesión delante de Dios Él compró nuestra salvación A un precio muy alto La vida de su Hijo Por lo tanto, Cristo se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos y purificar para sí Un pueblo propio Y debemos corresponderle viviendo De acuerdo con su voluntad y sus propósitos Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicarán Isaías 43.21 Queridas hermanas Hoy nosotras somos portadoras Del mensaje de salvación Coherederas de la gracia de nuestro Señor Y tenemos un compromiso Muy grande desde el momento Que decidimos acudir al llamado de Dios Hoy constituimos un cuerpo espiritual Una gran familia en Cristo Gracias, Dios los bendiga